Tengo muchas cosas para decirles en este video, hay drama Nunca he pedido y nunca he ido Pues nunca llegó este paquete Pues sí, espero que no se tarden mucho estos paquetes Ok, demos un breve repaso de lo que he hecho el día de hoy Me levanté a las 12 del mediodía Me bañé después de 3 días Comí el otito en vaso Y me maquillé nomás para grabar este video Y ahora lo que quiero hacer es gastar mi dinero Bueno, gracias a esto que está pasando en el mundo, esta pandemia Quiero apoyar tiendas o negocios pequeños que vi en Instagram Que son mexicanos Muchos de ellos tienen envíos internacionales Para cambiarlo un poco a los típicos videos de haul que hago Van a estar aquí conmigo mientras compro estas cosas Y esto va a ser un proceso largo porque No me va a llegar mañana la ropa que pida Entonces ya que me llegue la ropa Vamos a hacer un review Y les voy a decir lo que pienso de cada una de estas tiendas Esta idea la vi en el canal de Niki Demar Les voy a dejar su video en la caja de descripción Porque me gustan los créditos Y bueno, me voy a poner mis lentecitos También marranos No olviden tomar agüita, por favor Tiene envíos internacionales En lo personal nunca he pedido Sé que tiene una tienda en Tijuana Pero nunca he pedido y nunca he ido ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero? Básicamente no sé qué es lo que quiero Pero vamos aquí a indagar un poco Tienen cases de celular Vamos a dar los cases de celular A ver, este de mariposas Pero no sé si vayan a tener para el iPhone Que... ¡Ay, sí tienen! Era... ¡Oh! Está agotado ¿Por qué? Tienen de Harry Styles Está cool ¡Oh! Tienen otro de mariposas Ok, tienen más de mariposas Mames, tienen 21 páginas Ok Me voy a tardar un poco aquí Tienen un case de Pocky Lo necesito Necesito ese case ¿Por qué chingado está agotado? ¿Por qué me discriminan? Sí me agoté, la neta Bolsos Es... Tengo una adicción con las bolsas, la neta Tengo muchísimas bolsas Y sigo comprando más ¡Wey! Tienen... Ok, vean esto Tienen una bolsita para... Tienen un monedero de aguacate ¿Aguotado? ¿Qué? ¡No! ¡Listo! Esta es una tienda de accesorios En Querétaro Tiene envíos internacionales Pues sí, es básicamente pura joyería Y de hecho ya me han mandado ellos Y les tengo un código de descuento De hecho que yo también lo voy a usar Me gusta mucho su joyería Y pues quiero... Comprar más Muy bien, lo que quiero Collares Vamos a ver los collares Voy a explorar toda esta página La neta ¡Uy! Este de cadena me gusta ¡Ay! Está agotado ¿Por qué me pasas esto a mí? ¡Uy! ¿Uno con tu año? Vamos a pedir uno con mi año de nacimiento Yo soy del 97 ¡Perfecto! ¡Qué bonito se ve! Se agregó... Ok, ya se agregó mi carrito Ok, aquí tienen unas cadenas ya plateadas Vamos a ver Esto me gusta 40 centímetros Es la más chica Pues vamos a comprar eso ¡Qué rápido! O sea, qué eficiente Me siento... Código de descuento PAME HDS ¡Click! Tenemos nuestra segunda compra del día Esta es una tienda Básicamente de puro calzado Ya tengo tiempo echándole ojo La neta Pero nunca me he atrevido a pedir Esta nada más tiene envíos nacionales Creo que también se les agotan Súper rápido las cosas aquí Pero bueno Ok, no tienen nada Me gusta como probar Pues tiendas nuevas Tiendas que nunca he comprado Y pues nunca sabes Cuando puedes encontrar Una tienda que se vola a tu favorita Miren, tienen botas Como del estilo de las Doug Martens Y se ve que tienen cosas muy padres ¿Sí? Ok, vamos a ver las camisetas Porque tengo una adicción Con las camisetas Me encantan Necesito una de Bud Bunny Ok, quiero una de Bud Bunny Hay una menta Una blanca Y una amarilla Me gusta la color menta ¡Perfecto! Aquí hay otra camiseta Que ya me gustó Siento que voy a pedir muchas cosas En esta tienda Están súper cool Todas las camisetas Creo que es un instinto Que ya tengo que Siempre que me meto A alguna página Incluso cuando voy a tiendas En línea Digo, en físico Siempre voy primero A las rebajas Siempre De hecho es una tienda Que está aquí en mi ciudad Pero muchos de ustedes Querían un haul De esta tienda Porque tiene bastantes seguidores De hecho No sabía que tenían Tantos seguidores Y hacen envíos A todo México Por 60 pesos Están baratos los envíos Y tienen cosas muy padres Un chorro de camisetas Cosas como No sé El único problema No tienen página en línea Tienes que hacer tu pedido Por Whatsapp Y no soy muy fan de eso Pero bueno Voy a hacer mi pedido Por Whatsapp Voy a tomarle como Screenshot A las cosas que quiera Yo creo que así funciona ¿No? Ay me etiquetaron En esa foto Me encantó Que me hayan etiquetado En esa foto De hecho Me etiquetaron Por el bucket hat De vaca Y aquí estoy yo Comprando el bucket hat De vaca Ok me gustó Esta tiene como Una cadena Aquí Y luego tiene unas flamas En las mangas Está demasiado cool Les voy a mandar Un Whatsapp No creo que me conteste Bueno no es tan tarde Aquí son las 10 y media Entonces yo creo Que los veo Ya que empiezan A llegar los paquetitos No pienso muy bien Este video La verdad Nunca planeo mucho Mis videos No apunté Cuando llegaron Los paquetes Entonces no les puedo decir Fechas exactas Exactas Pero les voy a decir Que pedo con la calidad De la ropa Con el servicio Y que es lo que opino De estas tiendas Porque si pasaron Algunas cosas El envío De hecho fue muy rápido Miren aquí Tengo mi libretita Con mis anotaciones Me reconocieron Entonces me contactaron Y me quisieron mandar Algunas cositas Extra para enseñarles Voy a mostrar las cosas Que yo compré Y las cosas Que ellos me regalaron Una de las cosas Que yo pedí Fue esta sudadera De las chicas Superpoderosas Ahorita Creo que se está usando Mucho porque tienen Una embershka Creo Y pues vi esta Se me hizo cute Nada más Creo que la voy a cortar La tela está Súper súper gruesa Entonces si quieren Dar un matching Con sus amigas Les voy a estar poniendo También los precios Aquí en la pantalla Ya sé que alguna gente Como que se siente Incómoda Sabiendo los precios De las cosas Pero yo sí Veo un haul Quiero que haya precios Y les voy a poner los precios Ok Perdón si no les gusta Muchos de ustedes Me llegan a preguntar Que si Donde compro mis lentes Y esta es una tienda Que la neta Si les recomendaría Para comprarlos Porque están baratos Están ¿Cómo se puede decir? Asterisk Yo escogí estos Que tienen lente verde Y tienen unos detalles dorados Y yo la neta No invierto en lentes caros Porque yo los traigo Para todos lados Estos son los calcetines Como transparentes Con brillitos Y tienen un parche De una rosa Me hizo cool No sé si vaya a durar Mucho el parche Lo bueno es que está Les iba a decir Que estaba cocido Pero está pegado Entonces No sé si voy a sobrevivir Tu lavadora Calcetines blancos Con un dibujito De unos dragones Como ustedes vieron Tienen un chingo de cosas Pero muchas de ellas Están agotadas Sí me agoté la verdad Y ya lo siguiente Que les voy a mostrar Son cosas que ellos Me quisieron mandar Entonces tenemos Cuatro camisetas Esta es una camiseta Que dice Send Nudes Y aquí hay unos noodles Esta súper padre Está súper súper grande Da un detalle Más a tu típica camiseta Blanca Para darle un poco de color Y está Siento que voy a decir mucho Está cool en este video Perdóname La siguiente solamente Tiene estos dragoncitos En la parte de los pechos Esta si le ven aquí Una manchita por acá Es porque Fer ya Ya se adelantó este video Y ya lo usó Porque esta ropa me llegó Hace como tres meses Les digo Pero sí Esta es azulita Con olas por aquí No sé la verdad ¿Por qué no pedí camisetas? Creo que no me puse a verlas También me mandaron Algunos lentecitos Para llegar a la colección Estos que tienen El vidrio azulito Estos que son negros Con el vidrio rosa Y este choker Que es de circulitos Está muy cool Este ya lo usé Y me gusta Porque ya nada más Te pones collaras Un poco más largos Y esas son todas las cositas De esta tienda Como les dije El envío rápido Buen servicio al cliente Mucha variedad de cosas Seguimos con la primera tragedia Porque hay dos Ok Como ustedes vieron Yo pedí dos collares Estos pedidos los hice en junio Pues nunca llegó este paquete Me hizo muy raro Que nunca llegué al pedido Entonces No sé si es Porque soy libre O qué pedo Pero procrastino mucho Apenas ayer Les mandé un correo Para preguntar Qué es lo que pasó Y se los voy a leer Ok Lo que sí me gustó Es que yo les mandé Este correo ayer Como les dije Y me contestaron Al día siguiente O sea Hoy Súper rápido La atención al cliente Sí me gustó Esta página Y bueno Lo que me dijeron Fue El paquete Sí lo mandaron Y sí lo rastré Y todo Sí lo mandaron El problema fue FEDEX El paquete llegó Desde el 23 de julio O sea Como un mes después Pero estaba abierto Y vacío No sé dónde quedaron Mis cosas Me dijeron que ya están Haciendo otra vez Mi pedido Entonces En cuanto esté listo Me lo van a mandar Lástima pues que ya no pudo Llegar para este haul Entonces Vayan a mi Instagram Ahí les voy a hacer El unboxing Mi intención no es Quemar a ninguna página Ni parecer como mala Pero ustedes saben Que yo siempre voy a hacer Un esto con ustedes Me regalen cosas Me paguen por promocionar cosas Yo siempre les voy a decir La verdad Sí Siguiente tienda Ese día no encontré nada No me llevó a gustar nada En otra ocasión Volví a entrar Y encontré unos zapatos Sí les tengo un haul El envío fue súper rápido Provecho porque vi un código de descuento Entonces creo que tienen Muchas rebajas Y eso es muy bueno Te lo envuelven en un paquetito Así Por si a ti te gusta Guardar tus zapatitos En cajas Así La verdad Yo nunca los guardo en cajas Así es como vienen los zapatos Y estos están muy muy padres Porque son esos zapatos Como de plataforma Y me gustaron demasiado Los colores Tienen una versión En otro color Pero me gustaron Estos colores pastelitos Vienen con unas cintas aparte No sé si eso lo hacen Con todos los zapatos Sí me gustó el servicio De esta página Nada más que no tienen Tanta variedad Y también se les acaban Súper rápido Este fue uno de los paquetes Que más tardó en llegar Llegó casi un mes después O poquito más de un mes Lo cool de esta página Es que tiene buenos precios Considero O sea No sé si me voy a entender Pedí algunas camisetas Esa es una camiseta Tie-dye Con una carita feliz En la parte de enfrente Esa es talla grande Pero yo siento Que está un poco chica Por eso es lo que les digo Que las tallas Siento que varían mucho En esta página Por ejemplo Esta también es talla grande Pero esta Como pueden notar Es mucho más grande La calidad de la camiseta Se siente igual En las tres Solamente creo que Los gráficos varían En la parte de abajo Miren Les voy a enseñar Tienen como Esas manchitas Que creo que es parte Como que de la impresión Como que se equivocaron En la impresión No sé La siguiente es esta De Pot Bunny Los colores súper vibrantes Esta no tiene Ninguna irregularidad En el diseño Este body suit Está súper cool Me gustó la calidad No se siente Resposita la tela Nada más que En la parte de abajo Ya ven que hay unos body suits Que son de clip Estos son como de ganchito Así como de brasier Se puede zafar Un poco más fácil De lo que quisieras Esta camiseta de acá Era unita Y siento que está Un poco grande Esta yo la consideraría Una talla M Algo así Entonces esta la voy a terminar Cortando Y ya lo saben Esta me encantó La neta La calidad Siento que está De 10 Y se siente Muy gruesa la tela Es elástica también Creo que esta me va a quedar Muy bien Y me va a gustar mucho Espero que sí Porque no me he probado Nada de la ropa Pero esta falidita La neta Sí se las recomiendo El paquete De estas cosas Llegó en una cajita Súper súper chiquita Y yo en cuanto la vi Dije Aquí no vienen Todas mis cosas No sé cómo Le hicieron Para que cupiera Todo eso En esa cajita También agregaron Algunos stickers Unas notitas Un código de descuento Para tu próxima compra Entonces está cool Y tenemos a Cherry Ends Esta es una tienda Que ustedes Estuvieron diciendo mucho Que querían un haul Terminé dorada Completamente Como vieron el pedido Lo tienen que hacer Por Whatsapp Entonces les voy a enseñar Los mensajes Le tomé fotos A todas las cositas Que quería Tienen como 5 números De Whatsapp Le mandé Whatsapp Al primer número Siento que desde el principio Como contestaron Muy secos O sea no espero Que me digan Hola bebé Decí lo que tú quieras Sentí que me contestaron Como muy apresurados Y como que sin ganas Yo he trabajado En servicio al cliente Yo he sido mesera Yo he trabajado En una página de ropa Y sé lo importante Que es el servicio Del trato al cliente Pues Como les dije No quiero parecer grosera No quiero ser mala No quiero que más Ninguna página Como están viendo El mensaje Me contestaron Me dijeron Que piezas ya estaban agotadas Y les dije Que estaba bien Que qué talla tenían De las camisetas Y quería saber Las medidas de una falda Y me dijeron XL Sí Más seco que tu ex Puse Ok Si las quiero Ya que me ignoraron Con la de la falda Pero pues De todas maneras La voy a comprar Lo que me contestaron Fue Espera Ya no le puse nada Porque pues Estaba esperando Como me dijeron Que lo hiciera Ya nunca me volvieron A contestar Pues así terminó esto Igual si le hubiera Mandado otro mensaje A lo mejor Me hubiera contestado Si hubiera marcado Otro número Pero la verdad Desde el principio Como que no sentí Como un buen vibe De su parte Estas son experiencias Por las que yo pasé A lo mejor ustedes No pasaron por alguna experiencia Sí, sí han comprado En esta página Pero pues me metí A los comentarios De las fotos Y veía muchos comentarios Que decían Que no les contestaban Que querían hacer un pedido Y nadie les contestaba Y al parecer No fui la única A la que le pasó Está muy padre La ropa que tienen El servicio al cliente Creo que deberían De mejorarlo Pero no se preocupen Amigos No nos iba a dejar Sin otro haul Esta es una tienda Que yo descubrí Por Ale Aro Ella creo que Les llegó a modelar Me contactaron Me dijeron Que si quería Colaborar con ellos Le dije que por supuesto Que me mandaran Lo que ellos quisieran Y me mandaron Estas cositas Todas las cosas Están empaquetadas Súper bien Todo tiene su etiqueta Con tarjetitas Todo Entonces Cuidan su marca Muy muy bien Lo primero son Estos lentecitos Que son de lente lila Como si estuvieran Territiéndose ¿No? Vienen en su bolsita Súper cool Lo otro son estos Calcetines de cuadradito Sienten muy muy gruesos Y también se estiran bastante Yo diría que es como A mini cosmetiquera ¿No? Porque es así Transparente Pero es una conchita Y se me hizo Muy bien Se nota que le pusieron Esfuerzo y tiempo Y eso la neta Si lo aprecio mucho Porque el tiempo Es oro amigos Este conjuntito De unos biker shorts Confeccionan Creo que sus prendas Esto es un set Confeccionado por ellos Y se ve que tiene Muchas blusitas También Prendis Que ellos hacen Viene con esta camiseta La tela Se siente muy muy gruesa Y también estira bastante Este está genial Para fotos Porque es ese material Que con el flash Brilla Y se ve muy muy cool Sinceramente No sé si se me vaya a ver bien Esta falda Porque ya saben Como yo soy con la ropa Con las faldas Siento que yo no tengo Un cuervo Para este tipo De falda Las cosas que yo No me vaya a quedar De este haul Se las voy a estar guardando Para ustedes Para futuros giveaways Entonces estén atentos A mis videos Porque aquí es donde Hago los giveaways Estas son un poco Más chiquitas A lo que yo usaría Pero cuando son Un poco más justas Como estas Me gusta Hacerlas cortas Y bueno Esta dice Chillona Pero chingona La siguiente Es esta Color azul Con las letras rusas Como Barbie Que dice Eso mami Siente muy bien La tela también Es como De un material Rompellientos La calidad también Se me hizo súper bien De esta chamarrita Todas las cosas Se las voy a dejar En la caja de descripción Aquí hay todas estas tiendas Y esto es un bonus Tengo una amiga en Tijuana Que tiene esta tienda Donde vende Yo diría que de todo O sea Tiene maquillaje Tiene mascarillas Shampoo Tiene muchas cosas No sé como Esté manejando Los envíos ahorita Pero si ustedes Son de Tijuana O bien cerca de ahí Les voy a dejar También su tienda En la parte de abajo Yo le voy a encargar Unas cosas Pero ella me regaló Otras Los voy a probar Y les voy a decir Por Instagram También que es lo que Pienso de esto Les voy a dar Mi review por allá Para que me vayan a seguir Las demás cositas Que pedí Son cosas súper random No sé si les vaya a interesar La verdad Pero sé que a muchos De ustedes Les gusta el chisme Pues a mí también Me encanta el chisme Entonces se los voy a enseñar Esto es para Ordenar tus labiales Estos me gusta Para ponérmelos Como en esos días Que ya me maquillé Mucho Tengo ganas de hacerme Como una limpieza Así completa De todo Limpiar todo mi ser Me cargué estos labiales Un delineador Todo esto es maquillaje Lo voy a siempre Lo estoy probando Como en mis videos Estos de Arreglate conmigo Y así Acá tenemos Más mascarillas Para tu carita Estos de acá También son unas esponjitas Acá tenemos Como una tinta de labios Y un labial De Beauty Creations Este tipo de labiales En barra mate Me encantan Son como de mi fórmula Favorita de ellos Se los recomiendo mucho Estos se me hicieron Super cool O sea Estos pasadores Si los han visto Yo sé que los han visto En Pinterest Todo el mundo está usando Estos pasadores Me encantan También tengo Uno aquí de perlitas Y por último Ya nada más Les voy a enseñar Aretitos Y ya vamos a terminar Este video Perdón Ya sé que se largó mucho Tenemos estos aretitos De acá Que son plateados Estos de acá Son unos aretes De argolla Pero como en forma de corazón Creo que usé unos así En mi primer video de YouTube No sé super dónde quedaron Estos aretes Pero me encantaban Entonces ya tengo Un reemplazo para ellos Estos son más formalitos Que tienen una conchita Estos son de unas caritas Que he estado viendo También mucho Y ya los últimos También son de conchitas Pero son más chiquitos Y son plateados Bueno amigos Ya terminamos Con este video Cuéntenme Qué les pareció Esta dinámica De este video Si quieren que siga haciendo Que la hagamos una serie Y qué otras tiendas Quisieran que probara Entonces Espero que les haya gustado Mucho Y ya se las hagan Morritos Nos vemos En el siguiente video Chau Chau